Parte de la gran carga impositiva que sufre el contribuyente tiene que ver con las estratosféricas cifras que el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos otorgan en concepto de subvenciones. Algunas son justificadas y deseables, pero otras simplemente responden al clientelismo. Las administraciones dieron en su conjunto 100.000 millones de euros a un total de 27.000 entes en 2022. El listado de grandes beneficiarios del Ministerio de Hacienda incluye todas las ayudas públicas cuyo importe superior a los 100.000 euros hasta un máximo de 500 millones. Por debajo de esos 100.000 no hay listado. El gasto público en este apartado supera así los 100.000 millones, lo que es igual a todo lo recaudado en concepto de IRPF en un año. El 10% de ese gasto corresponde a los fondos europeos. Esta larga lista contiene 13.000 empresas de todo tipo, energéticas, automovilísticas, bancos, deportivas, farmacéuticas, de moda, de transporte, espectáculos, de aires acondicionados, etc. 40 de ellas obtienen más de 20 millones de euros. La que más es la empresa catalana dedicada al acero Barnastil, con 346 millones. También hay 5.369 asociaciones receptoras de ayudas, 1.500 de las cuales perciben más de un millón de euros. La que más recibe es la Asociación Comisión Católica Española de Inmigración, con 95,2 millones. Luego están los organismos ligados al sector público, un total de 6.982. Incluso hay 794 comunidades de propietarios y sociedades civiles en la lista que también se hacen con una parte del pastel. La guinda la pone el apartado denominado por Hacienda como Otros, que engloba a 236 organismos extranjeros. El Estado da decenas de millones de euros al Ministerio de Salud de Colombia, al Ministerio de Pesca de Mauritania o a la Secretaría de Salud de Honduras. Así, no es de extrañar que el gasto público se encuentre en máximos históricos, al igual que los impuestos. A pesar del riego de millones, desde el gobierno insisten en que... Con los impuestos, todos y cada uno de nosotros que pagamos, financiamos los hospitales públicos, la educación de nuestros hijos, la dependencia de nuestros mayores, las jubilaciones de nuestros mayores. Esta lluvia de dinero público tiene lugar sin un análisis previo de los efectos de la subvención o de su empleo. Es decir, no se analiza si sirven a un interés público objetivo. En definitiva, el gobierno prefiere que el dinero esté en sus arcas para luego repartirlo a su antojo. Que el patriotismo es pagar tus impuestos.